Eres lo más bonito que yo he visto, eres la única mujer que puede Organizar mi mundo hecha cuadritos, a ti no me da miedo quererte La mejor eres tú, y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no cabe en el mar, sobra para amarte veinte vidas más La mejor eres tú, no me quedan dudas, te voy a querer Ciegamente contigo por siempre andaré, y pase lo que pase no te dejaré Hay amores que matan, amores que llenan, amores que hieren, que hacen sufrir Pero esto que siento por ti vida mía, nació solamente para hacerte feliz La mejor eres tú, y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no cabe en el mar, sobra para amarte veinte vidas más La mejor eres tú, no me quedan dudas, te voy a querer Ciegamente contigo por siempre andaré, y pase lo que pase no te dejaré Nunca mi amor Para mi compadre Javier Ararios, y Alejandro Penza Cargales, el sentimiento de un pueblo ¡Ay, hombre, qué bonito! ¡Ay, Jesús, regálame tu bendición de Dios! 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 El profesor Ebe Ruiz, Carlos Alberto Melina, la sonrisa del valle Es imponente el sol que nos alumbra Y majestosa la luz en las noches Así es tu amor que brilla en mis penumbras Eres la luz que nunca se me esconde La mejor eres tú, y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no cabe en el mar Sobra para amarte veinte vidas más La mejor eres tú, no me quedan dudas, te voy a querer Porque solo tú me sabes comprender Y pase lo que pase, no te dejaré Hay amores que matan, amores que llenan Amores que hieren, que hacen sufrir Pero esto que siento por ti, vida mía Nació solamente para hacerte feliz La mejor eres tú, y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no cabe en el mar Sobra para amarte veinte vidas más La mejor eres tú, no me quedan dudas, te voy a querer Cieramente contigo, por siempre andaré Y pase lo que pase, no te dejaré Porque eres mi amor Y en la tierra que brille a tu cielo redondo